A continuación se dirige a todos ustedes el síndico de Nagua, Fidias Yaved, adelante. Y ahora se dirige a todos ustedes el alcalde, Fidias Yaved, adelante. Este es el alcalde de Nagua, un compromiso de los funcionarios de este alcalde, por la educación, por la limpieza, por la autoridad para comentarles, una agenda que esté marcada por completo. Este es el compromiso de todos los días. Adiós, Fidias Yaved, adelante. ¡No, no, 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 no! ¡Como! ¡Como!